Ya nos vamos a dormir, vive sueña y sé feliz. Está anocheciendo, hoy ha sido un gran día. ¿Cuántas cosas interesantes has hecho? Lolo, Lina y Leo ya están cansados. Todas las noches antes de dormir, los tres hermanos se dan un baño, cenan en familia y charlan sobre cómo les ha ido el día. Hoy Lolo ha jugado con los bloques, Lina y su papá han preparado ensalada para la cena y Leo se ha caído en el parque esta tarde. Se asustó mucho al ver la sangre. Su madre le mostró cómo se podía curar la herida y ahora lleva una gran tirita en la rodilla. La noche ya llegó, nuestra energía se agotó. Es momento de dormir. Mañana será otro gran día y tenemos que estar descansados para poderlo vivir. Ya nos vamos a dormir, vive sueña y sé feliz. Los tres hermanos ya se han lavado los dientes. Lina y Leo han hecho pipí. Lolo se sube su pañal de noche mientras mamá le acompaña. Lolo bosteza y pregunta. Mami, ¿me das un poco de teta? Claro cielo. Lolo adora tomar teta y sentir el calorcito de los brazos de su mamá. Duerme con sus papás en una cama familiar muy grande. Se siente seguro así. Relaja sus piernas, sus brazos y sus manos que acarician las manos de su mamá. Ambos se miran y la mamá le susurra una canción. Ya nos vamos a dormir, vive sueña y sé feliz. Te quiero Lolo. Él sonríe y cierra los ojitos. Se ha quedado dormido. A Lina y a Leo, sin embargo, les encanta dormir en su propia habitación. Tienen sus propias camas cómodas y calientitas. Su papá les cuenta un cuento como este a cada uno antes de dormir. Hoy Lina trata de escuchar la historia con atención, pero sus ojos se cierran poco a poco. Siente tanta paz que, sin darse cuenta, ya se ha quedado dormida. Ya nos vamos a dormir. Vive sueña y sé feliz. Te quiero Lina, susurra su papá mientras apaga la luz con sigilo. Y Leo, después del cuento, aún sigue despierto. Piensa en la sangre de su rodilla y se siente raro. Tiene ganas de llorar. Decide levantarse e ir de puntillas a buscar a papá y a mamá. ¿Estás nervioso, Leo? Le pregunta a su papá mientras lo abraza. Él no contesta. ¿Qué necesitas para sentirte mejor? Hoy necesito dormir en la cama familiar. Susurra el niño entre sollozos. Esta noche Leo se siente mejor durmiendo con sus papás cerca. Ha sido un día de muchas emociones intensas. Lolo y mamá ya duermen abrazados. Lina descansa plácidamente en su cuarto y papá se acuesta junto a Leo. Está muy cansado. Qué sueño. Papá apaga la luz, abraza a Leo y le canta muy bajito. Ya nos vamos a dormir. Vive sueña y sé feliz. Te quiero Leo. El niño cierra los ojos, se sienta en calma y tranquilo y se queda dormido. En casa de Lolo, Lina y Leo, unos duermen solos y otros acompañados. Unos duermen rápido y otros más despacio. Unos se relajan tomando teta y otros se adormecen con un cuento o con una canción. Pero todos descansan de noche para tener energía al salir el sol. Ya nos vamos a dormir. Vive sueña y sé feliz. Te quiero. Te acompañaré en tus sueños siempre que necesites. Hasta mañana.